Ahora, en Te digo la otra, miramos la sociedad, conciencia. Gracias por ver el video. Bien, y este conciencia va a estar dedicado a dos modelos educativos, digamos que han sido puestos en escena hace algunos años, para charlar y evaluar lo que es la gestión y en particular cómo se financian este tipo de instituciones. Es que recibimos en los estudios de la Uniradio a Pablo Messina y Juan Yeimonat. Ellos son economista y trabajador social, respectivamente, y nos van a acompañar en estos minutos en Te digo la otra. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, para comenzar y tener una aproximación a este estudio, y también al tema, digamos, ¿qué son y qué representan los liceos jubilar e impulso en el sistema educativo uruguayo? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, por lo menos para hacer una introducción en general. No, a ver, da para largo, pero básicamente representan, para ser medio sintético, un emergente privatizador muy peligroso. Eso se diría como para ser sintético. Y qué es lo que se entiende o qué es lo que se les considera en general en la literatura que hay en el resto de países, donde este tipo de procesos ya son más avanzados o tienen más historia. Se les llama escuelas charter, por el movimiento de escuelas charter de Estados Unidos, que ya tiene varios años, pero básicamente son escuelas subvencionadas con distintas modalidades, pero la donación empresarial con subsidio también es una de las cuestiones, que es la gestión privada, de acceso público, pero siempre con alguna limitación y un modelo de gestión educativo bien distinto al modelo público tradicional. ¿Y cómo adquieren esa fama tan linda, tan agradable? ¿La sociedad lo mira bien? Bueno, en realidad hay capaz que da para hacer el resto, pero me parece que una de las cuestiones es que se presentan como que son poseedoras de mejores resultados, ¿no? Y de alguna forma salvan pobres, ¿no? Creo que eso es como lo que intentan, como se presentan o como intentan mostrar. Es decir, en contextos donde la educación tiene malos resultados, gurises y gurises que no acceden, gurises no usan en Estados Unidos mucho, pero que no acceden al sistema educativo. Pero esta forma que tiene, para frasear alguno de los autores, una pedagogía de la contención, porque tiene más obras, tiene otras, es un modelo que permite que puedan transitar por el sistema educativo, que si lo hicieran en el sistema público tradicional serían rápidamente expulsados, fracasarían, etc. ¿No? Es como un poco la, es lo que presentan. En realidad lo que tienen atrás es mecanismos de selección que son un poco perversos, porque no, a diferencia de la pública tradicional, no acceden todos los pobres, sino que en general algún mecanismo de selección, como sea nota, es que la familia vaya y que muestre preocupación por ir a ese liceo, que eso ya da cuenta que no es el mismo pobre que cuando eso no sucede, tiene un montón de diferencias, de cambios que en realidad están detrás de esos datos, y además otra cosa que tienen es que se presentan como más baratos, porque hay mucha gente maganuda, que desinteresadamente dona parte de sus recursos para que estas empresas funcionen, y bueno, eso es bastante opinable. Y ese sí, sí. No, que ustedes ahí mostraron en el estudio datos de que en realidad cada estudiante de estos liceos no resulta más barato en comparación a lo que cuesta, si podemos llamarlo en términos económicos, a lo que cuesta educar a un estudiante de educación secundaria o primaria a nivel estatal. ¿Es así? Sí, claro, hay un problema, hay una nota al pie que no aparece, porque digamos los defensores del modelo, por ejemplo un caso, ahora podemos hablar un poquito de quienes son, y eso Juan puede contar un poco más, pero van a decir, bueno, pero nosotros no le damos 5 o 6 horas de clase, son 10, ¿no? Efectivamente, y tiene otros servicios asociados, efectivamente eso hace que sea más costoso también, pero lo cierto es que mirando como uno quiere que se mire, que hay dos formas de mirarlo, son muchísimos más caros. Si uno mira la cantidad de plata que va por matriculado, sale 260% más, o sea, por cada peso que cuesta un estudiante de secundaria, para hacer la comparación en la educación pública, cuesta 2,6 pesos un estudiante de jubilar y del impulso, que es más o menos una cantidad de gasto por matriculado, digamos, casi idéntica, que eso también es significativo. Qué raro, que dos liceos que funcionan a donaciones voluntarias de personas desinteresadas, tengan un modelo de gasto por matriculado casi igual. Es raro, pero no es raro, no digo que pueda ser, pero es raro. Y si uno se fija, que esto es lo grave, la exoneración fiscal, o sea, los recursos que prescinde el Estado por matriculado, en el caso del impulso, que es el más dramático, es un 214%, o sea, de cada un peso que pone secundaria para un matriculado, pone 2,14 pesos por matriculado del impulso, y en el caso de jubilar es menos plata, porque buena parte de las donaciones están por fuera de la ley esta de mecenazgo, son donaciones, digamos, si se quiere, genuina. Este formato extendido, este sistema un poco extendido, a ver si concluyo bien, llevaría a que los alumnos mejor calificados y con mejores oportunidades terminaran en la educación privada, financiada por privados, y los alumnos con más dificultades en una educación estatal pública, que podrían no dar las mejores oportunidades para salir de esa situación. Bueno, es una hipótesis interesante, y yo diría que hasta generosa, porque de hecho tenés otro problema adicional, que si efectivamente son más caros, estás diputando de recursos para financiar la otra educación pública. Entonces yo diría, un sistema que es más caro, que va a seleccionar a estudiantes, pero además esos recursos que cada vez más costosos y que de algún lado van a tener que salir, lo vas a perder para poder, por ejemplo, mejorar la educación pública, que no selecciona, que no hace apartheid, que no tiene ese tipo de características. O sea que, en el mejor de los casos pasa lo que vos pases, y vos decís, y en el peor de los casos no me quiero ni imaginar. ¿Y quiénes son los que están detrás? ¿Cuáles son las firmas, las empresas o las familias? Ustedes hablan de Rosca en algún momento, ¿no?, que está detrás de estas donaciones, porque me parece que entender quiénes son, también nos puede explicar un poquito el modelo de estos liceos, la propuesta educativa y la selección, es decir, varios de los criterios de funcionamiento de estas instituciones se explican un poco por dónde vienen, de dónde vienen aquellas donaciones y quiénes son las personas que están detrás de esto. ¿Es así? Sí, ahí sí, nosotros básicamente estudiamos las donaciones y quiénes están atrás del impulso y del jubilar, que son dos instituciones emblemáticas, además son las que captan más donaciones de las instituciones de este tipo que existen. Básicamente son dos modelos un poco distintos, uno atrás del jubilar está la iglesia católica, pero claramente cuando uno va a los financiadores se encuentra que existen algunos grupos que apuestan fuerte a este financiamiento. Pero el modelo más paradigmático, si se quiere, de esto que venía diciendo Pablo, es el modelo del impulso, que es un liceo laico, o sea, no es la iglesia católica la que está atrás de él, pero sin embargo cuando uno mira, está básicamente comandado por una fundación, que lleva el mismo nombre, que se llama Fundación Impulso, y ya la integración de esa fundación es bastante particular, donde se mezcla, digamos, una serie de cuadros intelectuales del pensamiento liberal en Uruguay, y el pensamiento liberal también muy vinculado a lo que es propuestas de este estilo en la educación, como Ernesto Talvi y Pablo da Silveira, Pablo da Silveira propuesto como posible ministro de Educación y Cultura en gobierno de la calle POU, y Ernesto Talvi, si bien él tiene muestra de chapa independiente, fue también promovido, digamos, para ocupar algunos cargos, o futuros cargos en caso de un gobierno de Bordaberri. Ambos defensores de este tipo de modelo, y ambos pensando que este tipo de experiencias son, en definitiva, experiencias pilotos, y que lo que valen es justamente en medida que puedan replicarse o extenderse. A esos cuadros intelectuales se suma una serie de cuadros empresariales, y esto también es bastante anecdótico de lo que es el mundo empresarial uruguayo, que es, básicamente, hay algunos estudios de hace bastantes años que dicen, bueno, la clase de dirigentes uruguayas está compuesta por abogados, empresarios y algún financiista. Bueno, y acá también hay un abogado, un estudio de abogados atrás, una familia empresarial de larga data, y un financiista. Alguien vinculado al mundo de la finanza, me refiero cuando digo financiista, en el mundo financiero, bancario, y demás. En el caso del hombre de sangre azul, se trata de Elvio Strauch, que es la cabeza del grupo Strauch, un grupo que tiene ya, bueno, más de 100 años en el Uruguay, que ha operado en distintos ramos de la industria, del agro y de los servicios, que ha variado su cartera de negocios, pero siempre ha mantenido bastante diversificación en distintos sectores, y que hoy en día está en la cuarta o quinta generación familiar. En el caso de, bueno, el hombre de la finanza, se trata de Horacio Hughes, que es el gerente general de OCA, vinculado al, OCA pertenece a su vez al Banco Itaú, y eso puede verse en los donantes, se puede apreciar como Banco Itaú y como OCA, son empresas que donan, y donan de manera bastante importante al impulso. Y en el caso de Nicolás Herrera, que se trata de la cabeza del estudio Guller y Regules, que es uno de los principales estudios de abogados, especializado además en materia de derecho complejo internacional y con proyección a nivel regional, que es el presidente de la Fundación. Pablo, perdona, pero estuve bichando tu computadora, y veo que ahí tenés algo que dice donaciones especiales. Claro, porque es justamente lo que habilitó todo esto, ¿no? Hay una vieja ley de mecenazgo que fue modificada, y es, digamos, tiene dos modificaciones. La primera es que se habilita, que esas donaciones especiales, lo que se hace es, esto viene de larga data, es por cada 100 pesos que dona un empresario, digamos, termina para determinados proyectos que tienen que ser aprobados, no es para cualquier cosa, termina descontando 81,25 de alguna forma, le devuelve el Estado, bueno, empezarlo sencillo, entonces lo que termina poniendo son 18,75 pesos. Y el resto lo pone el Estado, es decir, los ciudadanos. Es con lo que prescinde de aportar, o sea, el Estado es un socio mayoritario, si fuera sociedad de acciones, con el 81,25% de las acciones, o sea, debe estar bravo para ganarle, sin embargo, pierde como la guerra. Esas son las donaciones, y tiene dos cambios, uno que yo no recuerdo de memoria, creo que es 2010, pero es que se habilita que se donen las privadas, por tanto, es cuando empiezan a emerger estos emprendimientos. Ahí, cuando arranca el gobierno de Mujica, y por si no nos habíamos calentado lo suficiente, en el 2013 habilita otro cambio más, que nosotros no lo ponemos en el artículo, que es que podías donar, por eso también la lógica que va a mostrar un poco más Juan, que tiene que ser grupos económicos, si quieres dirigirlo, porque solo podías donar el 5% de tu rentabilidad ficta. En el 2013 salió un decreto que lo cambia, y lo levanta 10% para condensar donaciones de emprendimientos educativos en contexto crítico, o sea, para ellos. Es un llamador, vení, vení acá. Sí, esas son las donaciones especiales, y es lo que se agarraron estos cuadros intelectuales, empresariales y financieros, como bien dice Juan, y dijeron, acá está la nuestra. ¿Y esto se piensa que va a crecer, digamos, un freno en este tipo de proyectos? Y, ¿qué preguntas? La idea de, tanto creo yo, de Talvi o de Da Silveira, que son de alguna manera los personajes más públicos, que hacen más públicas este tipo de propuestas, es que esto siga creciendo. Y lo que se puede observar desde 2010 hacia aquí, es que este tipo de modalidad ha crecido. Y que es interesante porque varios familias o grupos empresariales del Uruguay han, de alguna manera, apostado a emprendimientos de este tipo particulares. Por ejemplo, el grupo Lecueder, vinculado a algunos desarrolladores inmobiliarios, que, bueno, es vinculado fundamentalmente a los shopping y demás. Tiene, de alguna manera, su institución de este tipo, que es el Animatec, que se trata de una especie de UTU bajo esta modalidad. En el Liceo Jubilar, si uno ve los financiadores, las empresas financiadoras, se encuentran con que varias de esas empresas pertenecen al grupo TEI, que es uno de los principales grupos económicos del Uruguay, si no el principal. Y demás, así que uno tendría a pensar que, desde quien le promueven esto, hay bastante tela que va a seguir cortando. Una consulta, en realidad, más que nada, sobre las intenciones que puede llegar a tener esto atrás, de forma solapada. Porque hay una intención que, claro, que me parece que es como un poco explícita, que las empresas quieren, evidentemente, tener menos carga impositiva y beneficiarse económicamente. Pero hay, para ustedes, desde su punto de vista, alguna otra motivación, además, que tenga que ver con, de repente, impartir determinados contenidos, en las asignaturas que, bueno, que se enseñan en los liceos, alguna estrategia, algo más estratégico de largo plazo, que no implique solamente un beneficio económico para las empresas, o en realidad no se puede desprender que existan esas intenciones. Bueno, seguramente no es lineal, pero hay algunos indicios que daría cuenta que claramente hay, justamente hay un modelo transformador. Una de las cosas que, o sea, que hay una idea de transformar, para su beneficio, digamos, lo que conseguimos nosotros por educación. Hay dos o tres indicios que son interesantes. El primero es, ¿no? Las debilidades nuestras son sus fortalezas. Habilitamos la formación de profesores en la Universidad de Montevideo. Por ejemplo, el impulso tiene una composición de docente egresado a la Universidad de Montevideo, que es rarísima, porque es más de la mitad, que eso en general no pasa en la universidad. No. Entonces, ahí te da como pauta que acá hay otro. El modelo educativo claramente es muy distinto. De hecho, algunos docentes, más que nada los que vienen de formación pública, son los primeros. De hecho, en el 2014 hubo un lío bastante importante que Brecha publicó algunos artículos de ex-docentes que rechazan el modelo educativo porque hay videovigilancia en el aula. Ganan todos como grado 1, independientemente de la trayectoria que tengan como docentes. Había un grado 7 que cobraba como grado 1. Bueno, eso pasa en todos los liceos de Providencia, en Casagó, que es otro de los nuevos, que prolifera a raíz de estos modelos. Pasa lo mismo. Entonces, hay un cambio en la gestión, hay un cambio en la concepción educativa y claramente hay, sí, la idea de transmitir ciertos valores para... Bueno, eso hay muchos referenciamientos. Yo creo que lo mejor para ver eso y responder esa pregunta es todas las declaraciones de Talvi que son bien elocuentes, ¿no? Me parece necesario. Sí, y otra cosa que es interesante también es como atar esto con... Tanto en el 2013 como el año pasado, si no me equivoco, hubo como una serie de expresiones donde las distintas cámaras empresariales del país, en una especie de hecho medio inédito, sacaron un documento de una serie de propuestas programáticas en conjunto. Digo, porque la unidad empresarial es más complicada a veces la unidad de los trabajadores, aunque no nos demos cuenta, pero, y bueno, en esos documentos, en ambos documentos, uno de los problemas que planteaban o de las cuestiones que planteaban era el tema de la educación, ¿no? Era como uno de los ejes centrales, era bueno, el costo de la energía, el ANCAP y la educación. Era como... Y tenían una punta ahí que decía, nosotros en educación gastamos dos veces, ¿no? Es raro, hay que decir, claro, pagamos impuestos para financiar la pública, pero además lo mandamos a la privada. Entonces, claro, gastaban dos veces. Entonces, evidentemente quieren proponer un modelo, pero acá me parece que es distinto porque no es para ellos, ¿no? Esta es una educación claramente para pobres. Lo interesante de ese modelo es que es auspiciado desde el Estado, incluso vos, ustedes hablaban recién, ¿no? Desde el Frente Amplio, porque ahí como que chocan dos discursos, ¿no? Un discurso de la universalización de la educación pública como una bandera del Frente Amplio en materia de educación, pero solapadamente, a través de esta legislación, hay una política focalizada en materia educativa hacia la educación privada. Exacto, y con esto de las debilidades y las fortalezas, con un antecedente que, obviamente, es un cuadro intelectual muy bueno, ¿no? Hay que, muchas veces la gente piensa que, ah, estos liberales, no, a bebés, son unos crás. Y Talvi que está agarrando, se aprovecha de que, por ejemplo, el plan Seigual no se quiso poner, porque había resistencia, en ANEP, ¿no? Que es un ente autónomo, digamos, tiene goza de autonomía, y se armó una estructura, digamos, dependiente de presidencias, paralela, etcétera, y dice, bueno, vamos a usar la estructura del plan Seigual para hacer 136 modelos como este, ¿no? Para ir cubriendo 80.000 estudiantes, de contextos periféricos, ¿no? Entonces, ya tienen un plan, digamos, eso es de la hipótesis de expansión, ahí hay un plan claro. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.